¿Cómo cantas, Val? Canta ¿Cómo cantas, Val? Canta, canta ¿Cómo cantas, Val? ¿Cómo cantas, Val? ¿Cómo cantas, Val? ¿Cómo cantas, Val? ¿Cómo cantas? ¿Cómo cantas, Val? ¿Cómo cantas, Val? Pero yo te quiero a ti Hombre, de tu y yo Nada más Aún hoy las quiero Si cuando estoy contigo yo Poco mal, poco mal, poco mal, poco mal Eso, eso, eso Eso, eso, eso